¿Qué? ¿Qué miras? ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué escondes ahí? No escondes nada. Bueno. ¿Tú te crees que yo he nacido ayer o no? No, no. Oye. Le juro que no es mío, que es de un amigo que me ha pedido que se lo guarde. ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Eh? ¿Que no soy tonto? ¿Y dónde has conseguido esto? Esto no es fácil de conseguir. No, no es fácil de conseguir. No he tenido que ir a la calle Montera, que allí, como hay tanto comercio carnal, pues allí lo venden. Ya, así que tú has sabido bien dónde buscar, ¿eh? No tiene sus fuentes, sí. Ya, sí. ¿La farmacia está seguro que la has frecuentado más veces? Sí, que no, que no, que no. Que le juro que es la primera vez que iba. Usted no sabe la fatiga que yo paso para pedir eso. ¿Pero tú te crees que yo me chupo el dedo? ¿Qué? ¿Qué? Se lo digo muy en serio. Que es que es verdad, que no es mío, que no es mío. Que no sé ni cómo se usa eso. Que no sea... Bueno. No, de verdad. Usted se cree que yo soy un picaflor. Pero, Eva, nada más lejos, yo nunca... Bueno, bueno, no me especifiques cosas, que esto no... ¿Y esto qué? ¿Qué? ¿Para qué mujer es esto? Bueno, un cabellero se guarda los detalles. Bueno, no te voy a decir que seas casto, porque seguro que estás desbocado, pero las cosas no las hagas a tontas y a locas. A ver, que tampoco quiero tener esa conversación con usted. Sí, vale, no vamos a tener conversación, pero por favor, mucha cabeza. Sí, que sí, que no se preocupe, no se preocupe. Y ahora si me disculpo, voy a terminar con lo del recurso de los navarros. Bien. No, no, quédese, lo que tengo... Tengo otro de repuesto. ¿Qué haces, Justo? ¿Qué? ¿Qué susto me has dado? Mira que eres sigilosa. ¿Qué tienes ahí, debajo del pie? ¿Qué has escondido? Nada, nada, nada. ¿Qué voy a esconder? Justo que has escondido. Levanta el pie. ¡Levanta! No tengo nada, mira. El otro. El otro. El otro. Ahí, ahí. Toma. ¿Listo? Yo entiendo que el despacho vaya mal, pero que te vayas de pelinguir. Esto conmigo no lo usas. Oye, 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 que esto no es lo que parece, por favor. Que no, que no, que no, que no. Esto es un condón. Esto es un condón. Ya, pero que no es para mí. Sí. Pero ya sabes tú para quién es. ¿A Ignacio? Qué poca vergüenza tiene. Está dando la culpa al niño, hombre. Oye, vamos a ver, que me caiga un rayo. Si esto es para mí, que se lo acabo de confiscar. ¿Sí? Sí. A mi niño. Bueno, tu niño, tu niño, que no está el niño, que ya tiene pelos en las orejas. No me digas que mi niño le quiere quitar el vírgola ahorita. Ya verás tú cuando se entere Matilde. No se va a enterar Matilde, Matilde. Ni se lo, no, no se lo vas a decir, que ellas son mayores. Nosotros calladitos. Sí, 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 sí. Ahora mismo voy a hablar con el niño. No, 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 espera, espera. Que no, que acabo de hablar yo. He tenido una conversación de hombre y ya está bien. Sí, sí. Vas a ver lo que le has dicho justo. Seguro que le has animado, que te conozco. Que no, ya le he dicho que esto no es un asunto baladí. Que tiene que hacer las cosas con cabeza. Sí. Que se nos ha hecho hombre. Ay, ya, pues son muy jóvenes los dos para usar esto. Bueno, no más de lo que éramos tú y yo. Es verdad, pero en nuestra época como no se estilaba, ni se pensaba. Bueno, pensarse, se pensaba. Sí, sí, sí. No se hacía nada. Sí, sí, es verdad, no se estilaba. Ropa. Sí, qué gustito. Bueno, el mundo está cambiando y más que va a cambiar. Sí. Así, el muchacho está tomando precauciones. Sí. Pues vamos a callarnos, vamos a dejarles, ¿eh? Y Matilde, por favor, no le digas nada, ¿entendido? Como dice ella, voy a hacer un poder.